¿Estás más tranquilo? ¿Podemos hablar más tranquilos ahora? Necesito mostrarte algo. ¿Puedes hablar? Sí, claro. Bueno, perfecto. Tomá. Gracias. ¿Tan enojada estás conmigo que no vas a comer una sola empanadita de las que te traje? No estoy enojada, mami. Pero querida, te fugaste de casa. ¿Yo qué te pedí? Quisieras un poquito de reposo nada más. Almita, ¿no me estás escuchando? No, nena. Aflojame un poquito, ¿eh? Yo puedo reconocer que a veces me pongo un poquito pesada. Pero yo te quiero cuidar, Alma. Bueno, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Me vas a matar con la indiferencia ahora todo el tiempo? Pero no, mamita, no te enojes. Estoy con la cabeza en otro lado. ¿En qué lado? ¿Dónde está la cabeza? Vos siempre hablaste mal del señor Laureano. Siempre me dijiste que... Porque mi crácula es una... Sí, que una mala persona, una crácula. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La verdad, hija, por Dios. No, bueno, ¿pero qué te hizo? ¿A mí? Me humilló, me humilló, me humilló, muchas veces me humilló. Pero si él siempre nos quiso ayudar, siempre nos ayudó. Yo nunca le pedí que me ayudara a ese sinvergüenza. No entiendo, no entiendo por qué estás tan enojada hace tanto tiempo con él. Amor, te parece poco. A mis espaldas abeló con la mitra para pagar el alquiler sin que yo me entere. Decime la verdad, mamá. Vos viviste en la estancia. Vos lo conocés a él y a su familia desde hace muchísimo tiempo, desde cuando él era joven. ¿Vos te enteraste de algo que él haya hecho malo? ¿Y vos por qué de pronto cambiaste de opinión? De tu tan buena opinión sobre el señor Laureano. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Te hizo algo a vos? No, no me hizo nada, mi hija. Mira, Alma, no me mientas, porque si el señor Laureano te hizo algo a vos, yo como primera cosa por las dudas... Tranquila, a mí no me hizo nada. ¿A quién le hizo algo, entonces? No importa. Olvídate. No, olvídate, olvídate. No me vas a contar qué hizo. No, no, dale, tomemos unos mates, no, no... No, no, Alma, por favor, contá. ¿Algo hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué? Estuve pensando. Y me parece que vos tenés razón. A lo mejor él no es tan buena persona como yo creía. Entonces hay algo que hizo que a vos te hizo cambiar de opinión. Voy a probar una empanada, porque la verdad, con eso... me sentaste. Sí, 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 pero... después me vas a contar qué pasó, qué te hizo cambiar de idea a vos. Sí tuviste madre, sí tuviste madre. No, no tuve madre. Sí tuviste madre. Vos tuviste madre, el señor tuvo madre, pero yo no tuve madre, porque se murió antes de que yo la conocí. Carajo, no hables así de tu mamá, ¿está? Que tu mamá te quería más que todos nosotros. ¿Usted me está diciendo que... Elisa Sosa se fue caminando de este hospital? Sí, mire, yo se lo firmo un poco. ¿Viste la fecha que tiene? No, no, no. ¿Viste la fecha que tiene un día después de que yo naciera? Me dejó tirado, boludo, me dejó tirado. ¿Viste la fecha que tiene? No, 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 no. ¿A ninguno? Yo tenía un día... ¿LGA? ¿Me obligó? ¿Qué es o qué es? ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que mamá no se fue porque quiso Fue porque vamos a cuña de olivón ¿Listo, podés? Sí, mamá No, 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 lo que te decía es que falta pintar tres aulas Está, sí, un hermanazo Sí, es un montón Y a mí se me ocurrió que a lo mejor vos podrías ayudar a los chicos ¿Qué te parece? Yo ayudo, está Así se reabre cuanto antes Está, está bien ¿Segundo estás bien vos? Por lo menos Por lo menos, ¿qué? ¿Bien o mal? No, sí, sí Sí, en paz es que tengo que ir trabajando, Issa Y estoy con la cabeza No, está bien, quería arreglar eso No, después, después hablamos Chao, risa Lo vine a ver a segundo por el tema de las escuelas Así que... Si querés empezar a discutir, no es momento ¿Me habéis con ganas de discutir? No tengo ganas de discutir Sí, para vos lo nuestro no va más, está todo bien No, está todo mal Pero yo no puedo hacer nada Bueno, le habrá obligado a la vieja que nos deje No, 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 no lo entiendo No, no te preocupes No te preocupes Oye, va a estar todo bien, va a saber El lenzo va a ir a Montevideo y va a saber toda la verdad Está bien, sí ¿Para vos la pintora esta, mamá? Vale, pienso eso yo, que la quiero ver a la mami Sí, bueno, eso igual vos la querés ver siempre Inclusive cuando pensaste que se había ido con otro Pensamos todo Y ahora, ahora que sabemos que la mami no nos dejó Más todavía Ahora es increíble, todo lo que sufrimos nosotros Todo lo que sufrimos, mamá, por este hijo de puta, ¿no? Por este miserable, ojalá que le agarre un bobazo Se quede seco, tirado, ahí donde está Ayer, cuando fui a llevarle a Anónimos Anónimos Eh, no sabés, estaba blanco Casi, para mí se moría Bueno, igual con eso de los anónimos, ¿eh? Cortala ¿Por qué? Porque es peligroso, ¿entendés? Laureno ya me pidió que investigue Que haga una guardia para ver quién le manda a los anónimos Un pedido No, 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 aprovechá, aprovechá ahora que está asustado Capaz que si muere, por ahí, no sé Y si no se muere, que la pase para vos Sí, que la pase como la mierda Si es un hijo de puta, que la pase mal como la pasamos nosotros Tenés razón, tenés razón ¿Qué es lo que va a hacer con la vigilancia de ese entonces? Con la vigilancia, con la vigilancia, esta La vigilancia, esta Oh, hijita, ¿qué haces acá? Bien, acá, te estaba esperando para charlar un rato Ay, qué bueno ¿Cómo te fue? ¿Te fuiste al spa con la mujer de Sanchez? No, por favor, Horacio le pidió Que la acompañara a otro lugar a seguir pesuqueando pobres, un horror Uy, no hables así, mamá Sí, la verdad, es lo que pienso, vos sabés lo que pienso Bueno, cambiemos de tema ¿Cómo te fue con Crazy Shane? Ahí, bien, la fui a ver y después me la traje para acá ¿Eh? ¿No se te ocurrió mejor idea que traerla para acá? No, no la podía dejar sola en la casa, estaba muy rara hoy, Juana Ay, Dios Juana es rara No, pero hoy era diferente Tuvo una de sus crisis, pero después se le pasó sin tomar la medicación Bueno, es una buena noticia eso No sé, fue muy extraña la situación De repente empezó a hablar como si su hijo ya hubiera nacido Pero no te vas exagerando, Isa, a lo mejor escuchaste mal No, mamá, fue así, si yo estaba ahí Después de repente conectó y empezó a hablar como si no hubiera pasado nada A ver, yo te conozco, Sagarita, ¿qué estás pensando? ¿Vos crees que Juana sería capaz? Bueno, Juana es capaz de cualquier cosa ¿De fingir también? ¿Que fingir locura? No, no hablo de eso ¿Qué? ¿De qué hablas entonces? Por un momento me hizo pensar que estaba fingiendo su embarazo Ay, por Dios, ¿qué estás diciendo? No te rías, mamá, estoy hablando en serio ¿Pero cómo no me voy a reír? ¿Estás diciendo cualquier cosa? No, Juan, ¿vos no acabas de decir que Juana es capaz de hacer cualquier cosa? Bueno, sí, pero hay análisis, hay ecografía ¿Y vos viste algo? Bueno, qué sé yo, bueno, pero es una fantasía, por favor Ella siempre dice que para ser loco hay que ser muy inteligente Y ella es muy inteligente Bueno, podrás ser inteligente, pero no es todopoderosa Así que por Dios, abandona eso, abandona eso, te lo digo Es una fantasía tuya loca Hacemos una cosa, cambiamos de tema Me cambio y vamos a tomar un cofecito, un shopping, ¿sí? Vamos Me separaste de mis hijos Ahora cuida las tuyas Me separaste de mis hijos Ahora ¿Te parece un poco fuerte esto? Mejor Palaburiano Palaburiano Así, ¿entendés? Porque sobre que no hizo todo el mal que no hizo nosotros Si se muere, mejor Así que que, decime si está bien la letra toda puesta Falta hijo, va con H A la modita A la modita ¿Eso quién te enseñó? Huevo, ¿no? Este ¿Qué es? Huevo No, el Leo Che, 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 checo Tengo información nueva Vengo con una data ¿Qué chumita sos, eh? ¿Qué chumita sos, eh? ¿Qué chumita? Vengo con información primordial para nuestro plan y vos me decís Chumita, no te digo nada, Lico Dale, dale Bueno, resulta que hoy en lo de Loreano a la noche no va a haber nadie Porque se van todos a comer lo de la petiza, ¿viste? Y a lo de Leito Y no queda nadie Así que está vía libre ¿La alma y la máxima también? No, porque es sábado, tienen franco Aparte yo me cargo de la máxima No, no, entonces hacemos esto Yo me subo por el balcón y entro por el cuarto de Isabel Y le dejo la anónima Hacemos eso ¿Y por qué va a ir vos? Porque conozco las trabas del balcón de la puerta de la ventana de Isabel Entonces, porque entré muchas veces y la conozco Entonces es mejor También entré montonazo de veces a la habitación de la Isabel Y conozco la traba también Así que voy a entrar yo Además, el que empezó con los anónimos, yo fui Así que voy a hacerlo yo ¿Tienes razón? Escuchame, segundo, me parece que es mejor Me parece a mí que vos tenés que dejar que lo haga yo No voy a pelear Además vos tenés que viajar al Uruguay Así que tengo que trabajar, dejame que termine Así lo puedo llevar Me gusta la firmeza, ¿eh? No, vamos a pelear ¿Por qué te metés? No me meto Pero tenés que viajar, tiene relación ¿Por qué no me va a alejanzar? ¿Por qué te metés? Listo 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 Hola, mi amor Hola, mi amor Hola, me asusté un poquito ¿Te asusté? Sí No te esperaba ¿De mí? No, no te esperaba, estaba... Estaba en otra cosa Me encanta que hables así de papá Me pone muy feliz No hablaba de tu papá, Juana ¿Ah, no? No Hablaba del mío Ay, perdón, mi amor No, no, perdón Es que él hablaba...